Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Grabación Pan de la Palabra, lunes 22 de agosto. 3, 2, 1, grabando. Los famosos ayes los encontramos en el Evangelio de Mateo, el texto que nos regala hoy la liturgia, que son como una fuerte llamada de atención hacia los interlocutores de Jesús, en este caso que son los escribas y los fariseos. Miren cómo les dice, solo el primer parrafito basta. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Uy, fuerte Jesús. Jesús era muy claro y muy fuerte en muchas cosas. A veces lo hemos romantizado demasiado, que nos lleva a veces a perder esa voz crítica que tenía Jesús ante el sistema religioso del momento. Dicen, hipócritas, que encierran, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Uy, fuertísimo Jesús. Y sobre todo, yo creo que a todos nos da una bofetada. A mí tal vez el primero, por supuesto que sí. Porque cuando muchas veces hemos cerrado las puertas de la fe a otras personas, cuando le decimos, es que usted es un pecador terrible. Es que mire cómo está viviendo usted. Usted debería hacer tal cosa. Mire que es que es su hijo. Mire que es que esto. Y empezamos a hacer juicios terribles. Y se nos olvida que nosotros no somos jueces. Somos personas que estamos llamados a mostrar misericordia. El único juez es Dios. Y a veces nosotros nos usurpamos como esa tarea de Dios o ese ser de Dios de ser justiciero, de ser justicia y de hacer justicia. Y nosotros nos encargamos de volvernos esos jueces sobre las demás personas. Y a veces usamos muchas veces conceptos religiosos para condenar a las otras personas. Un fuerte llamado de Jesús que nos puede hacer hoy. ¿Será que de pronto nos estamos convirtiendo en perfectos fariseos? O sea, más preocupados por la ley de Dios que por el Dios de la ley. Más preocupados por acoger a las... Más preocupados por excluir a las personas que por acogerlas. Mire, y también se lo dice a los escribas que eran como los, por decirlo así, teólogos del momento o los expertos de los textos sagrados. ¿Será que a veces el conocimiento que tenemos nosotros sobre nuestra fe, porque yo conozco un poquito de Biblia, conozco un poco de teología, me da el derecho para volverme un arrogante de mi conocimiento y excluir a los otros? Porque de pronto la otra personita no lee bien, porque de pronto la otra personita no entiende bien el texto sagrado. Y le digo, ay no, preste para acá, perdón la expresión. Bruto. Qué fuertes a veces nos volvemos. Jesús, puede que hoy nosotros como cristianos tengamos que hacer una reflexión muy fuerte, porque podemos estar cayendo en ser unos perfectos escribas, llenos de conocimiento, no para salvar sino para condenar. Podemos estarnos convirtiendo en perfectos fariseos, ¿verdad? El legalismo de la fe, cuando lo que importa, nos dicen otros textos Jesús, es la gracia, la misericordia. Bueno, a todos nos queda el regaño, ¿no? A mí por supuesto que sí, que no nos volvamos escribas y fariseos cristianos, más bien que nos volvamos auténticos discípulos de Jesús, verdaderos cristianos, que es un gran reto, una gran tarea de cada día. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com De la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios.